hola qué tal mi gente de infovehículos rd este es un nuevo segmento que haré que saldrá todos los lunes y se llama la pregunta más preguntada donde te diré durante la semana cuál fue la pregunta que más nos hicieron en este caso fue la dodge journey nos preguntaron bastante por la dodge journey tiene sentido porque es una SUV a buen precio pero de mala calidad ya en otros vídeos ha hablado de su mala calidad problemas electrónicos no tiene buen consumo lo único que tiene bueno es el precio con relación a su año cada lunes saldrá un vídeo no importa la pregunta que haya sido donde recopilaré todas las preguntas del martes de preguntas todas las preguntas del DM y de las cientos de preguntas que me llegan semanal elegiré la que más se preguntó en esta semana la dodge journey no la recomendamos síganos en las redes sociales bye bye